Si hay varias cosas que a los peruanos nos hace sentirnos orgullosos, en esta fecha especial de Fiestas Patrias sale a relucir nuestro amor por el Perú, nuestro fervor patriótico, el cariño por nuestros colores y también por lo nuestro, la comida peruana por ejemplo, que es admirada y muy apreciada por todos. Hablando de gastronomía vamos a conversar con Erick Ludeña del restaurante Puerto Escondido de Chorrillos que nos visita para presentarnos una gran variedad de platos que seguramente son del mayor agrado de todos los peruanos, porque son los más buscados y los más admirados en base a pescados y mariscos. ¿Cómo te va Erick? Bienvenido. Bien, igual gracias por estar aquí, la verdad que venir acá nos hace contagiarnos de las fiestas y estamos haciendo en el Puerto Escondido un festival de comida criolla marina y más que todo para enfatizar que la comida es una fusión de muchas corrientes. Por ejemplo, es criolla te digo porque sin cebolla, sin ajos no hubiéramos hecho de repente el ceviche que tenemos ahora y entonces queremos por eso realzar estos platos, como el ceviche, el lomo saltado, los tacutacus, las tortillas, las causas y ese es el tema que hoy día nos motiva a estar aquí e invitar a la gente que vaya para que pruebe y que sea consciente de que estamos comiendo una comida peruana fusionada y mejorada. ¿Es la primera vez que hacen este festival? ¿Qué días va? ¿Qué van a poder encontrar la gente que vaya? Todo esta semana va. Generalmente antes hacíamos según la pesca del día. Este año se nos ha ocurrido lo criollo porque como queremos innovar un poquito también, digamos, con los desayunos, se nos ocurrió y decimos, bueno, esta semana vamos a hacer todo lo que es criollo, que incluye los tacutacus, que incluye las causas, que incluye los ceviches, incluye las tortillas y también los platos que siempre estamos, ¿no? Las parihuelas, que también tienen una influencia también, también tenemos pues los pejerreyes, las hueveras que ya digamos son sándwiches clásicos que tenemos en los desayunos y entonces todo eso queremos pues volcar a nuestros clientes y a las personas que nos escuchan para que prueben en estas fiestas patrias que tienen un poquito más de tiempo, con un poco más de calma y disfruten. Y esa combinación es importante y es digamos hasta una alternativa muy buena, ¿no? Porque hay gente que adora y aprecia mucho el pescado, los mariscos, pero hay otras también que prefieren los platos criollos, ¿no? Algunos incluso no toleran, por ejemplo, los mariscos, hay una alternativa en ellos. Claro, los que no toleran, bueno, también tenemos el restaurante Ñaña que es de pollos a la parrilla y de carne, pero ya llegando al tema, como te digo, tenemos esta variedad, empezamos desde la mañana en el restaurante con los desayunos, empezamos con los chilcanos, con las sopas, con los chupes, de repente la gente que le empieza ahora por el frío a veces quiere calentar un poquito y si no también empezamos con los clásicos, ¿no? Porque generalmente tenemos el recuerdo de un sándwich de pejerrey que ahora es difícil encontrarlo, en Puerto Escondido lo van a encontrar, las jaleas de huevera, las tortillas de cangrejo o los tramboyos a los machos o la chita, gracias a Dios tenemos, ha coincidido esta temporada de fiestas patrias con una buena pesca de chitas, de corvinas y de tramboyos. Entonces estamos, digamos, como que solamente nos queda disfrutar y ir, ir nada más y bueno, donde sea, ¿no? Pero vayan y disfruten. Ir y con un gran apetito, ¿no? Claro, tiene que ser como un gran apetito. Esta, por ejemplo, hay de todo, ¿ah? Está el cafecito, los panes, esto es desayuno, almuerzo y cena toda la vez porque hay variedad, ¿ah? Sí, en realidad como dices tú, desde aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Por ejemplo, acá tenemos hueveras fritas, estas hueveras son de cojinova, de corvina o de bonito, cualquiera de las tres pueden elegir y las tres tienen distintos sabores, ¿ah? Los pejerreyes que son clásicos, los pejerreyes que son clásicos, de repente a alguien le gusta algo más suave, un pescado, una causa y las tortillas pueden elegir lo que quieran. Si tienen, si les gusta langostino, es tortilla de langostino, si quieren cangrejo, tortilla de cangrejo, si quieren trampollo, tortilla de trampollo. En realidad lo que quieren, lo único que no hay es tortilla de muy muy, creo que es lo único, pero después hay todas las tortillas que pueden, ustedes elijan y nosotros se las hacemos. Y ahí está para los que gustan de la causa, ¿no? La causa que también es un platillo muy reclamado y a quienes les gusta muchísimo. Claro, sí, ¿no? Los otros, como te digo, por ejemplo, esta es la causa, una versión de la causa limeña, ¿no? Porque digamos en el norte está la ferreña fana. Entonces acá, bueno, definitivamente tiene influencia de marina porque, bueno, lleva cangrejo, lleva langostinos y eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Que cuántas variedades se pueden hacer, incluso le puedes poner la anchoveta o lo que quieras, pero la base está en la papa amarilla y el ají. Y lo importante es que este tipo de platos son, digieren rápido, ¿no? No son pesados. No, eso es, como te digo, el pescado es un alimento tan ligero y tan sano y que nosotros, nuestro país vive al costadito del mar. O sea, no es que tenemos que exportarlo, ¿no? Siempre está fresco. Entonces aprovechemos el pescado, que es comida sana. De repente, si estamos un poquito delicados al vapor, si queremos algo más contundente, de repente un sudado. Hay una variedad interminable, ¿no? Y, bueno, vayan, pues, a puerto escondido, ¿no? Y por acá, en esta parte, hay los famosos tiraditos, ¿no? Sí, los tiraditos son, como te digo, si estamos hablando de comida ligera, los tiraditos, no hay cosa mejor que un tiradito. Vamos a probar algo de tiradito por acá. Sí, sí, algo de tiradito. Y como te digo, ese es un tiradito natural. Simplemente es limón y sal y un toquecito de ajo. Y este ya tiene rocoto, ¿no? El rocoto, digamos, por ejemplo, el rocoto es de los ajíes y de los picantes el más sano. ¿Tenemos el? Buenazo. Sí, sí, sí. De los ajíes es el más sano. El ají amarillo, de repente... Y el camote dulce. El camote dulce, ¿no? Que es una característica del restaurante y que nos ha costado, pues, hacerlo... Hemos quemado, pues, bastantes kilos, te digo. Ese es el famoso camote glaseado, ¿no? Sí, sí, sí. Nos demora una hora, en realidad, para nosotros. ¿Así cuál es la preparación? A ver, rapidito, sí, para que la gente... Mira, primero tiene que ser una variedad que se llama camote Jonathan. O sea, no es cualquier camote. Camote Jonathan pidan. Cortan y lo pelan muy bien peladito, ¿no? Nada de cáscara y lo ponen a hervir, pero a olla destapada. Porque si lo tapan, se le hace un puré. Fuego medio, azúcar, canela, clavo de olor y paciencia. Nada más. Una hora. ¿Una hora? Sí, a fuego bajito, ¿sabes? Como si fuera un volcancito, sí. Y por eso que a veces... Y el sabor es exquisito, ¿no? Sí, el sabor es exquisito. La verdad, a todo el mundo le gusta este camote, pero como te digo, nos ha costado también mucho. Bien dicen que la práctica hace al maestro, pues, ¿no? Y nos ha costado bastante. Claro, y la mezcla entre el dulce y el ácido es una combinación muy agradable. Ese es un tema importante también porque generalmente el dulce con el salado lo tomamos solo en desayuno, ¿no? Porque a veces tomamos leche con mermelada y todo eso, pero en el almuerzo es más difícil. Entonces, esto ha caído un poquito bien en esa parte. Es un tema también... Y este sí es ya el famoso y el tradicional lomo saltado. Que también tiene su secreto para la carne, ¿no? Claro, definitivamente la parte del lomo es la parte más blanda de la res. Porque, por ejemplo, si tú comes la pata o la cadera, es más dura porque como están caminando hacen ejercicios. Entonces el músculo se endurece. Pero el lomo, como es, digamos, la espalda nuestra, es imposible hacer ejercicio. Por eso, esos dos músculos son la parte más blanda. Y por eso el lomo es tan preciado también. Y entonces con eso, bueno, esa carne se hace pues el lomo saltado o podemos hacer lomos a la parrilla. Y las recetas son en realidad muchas. En Puerto tenemos una que lleva un toque de ikión. Porque aparte de la carne, los ingredientes y el final es lo importante, ¿no? Claro, no, como dices tú, los ingredientes y el flameado. En cocina de casa es difícil hacer un lomo saltado porque se puede incendiar. Pero nosotros tenemos pues cocinas potentes, industriales, y con eso pues damos el sabor ahumado que hace cuando tú ingresas la carne. Claro, y queda jugosito ya, muy agradable, ¿no? Claro, claro. Así que, como te digo, esto del mundo de la comida es tan variada y tan interesante que lo único que creo que nos debemos contagiar de nuestro fervor ahora patriótico y también... Y aprovechar el recurso marino, ¿no? Claro, aprovechar el recurso marino. Que nos brinda el mar para... Claro, ¿no? El recurso marino y también las vedas. Todo es un conjunto, ¿no? Tenemos que aprovechar nuestros recursos. Tenemos que aprovechar lo que hay ahorita en el mar. Gracias a Dios la pesca ha aumentado. Gracias a Dios. Los terminales están muy bien equipados. Los de Viamaría, el pesquero, incluso el muelle de Chorrillos. Hay pescados muy frescos, así que nosotros invitamos a que vayan a Chorrillos y al muelle de pescadores ahí. Visítenos y se van a dar una grata sorpresa. Y hay, digamos, precios accesibles también para que nuestros televidentes no se asusten y puedan degustar toda esta... Claro, no vaya a ser que vayan y digan, oye, ¿me ha traído a qué sitio? Claro. No, no, los desayunos están a partir de 10 soles. Incluyen, a partir de 10 soles incluyen dos panes, un café o puede ser algún refresco. Puede ser pejerreyes, puede ser, como les digo, las hueveras o los filetes. Pero a partir de 10 soles están. Las tortillas están un poquito más, pero como les digo, tienen para elegir. No puede ser tortilla de camarones, de langostinos, de pescado, de lo que quieran. Así que no se vayan a asustar tampoco, ¿no? Perfecto, Erick. Un mensaje para todos los peruanos, para las amas de casa que siempre nos siguen, nos acompañan con su preferencia por estas fiestas patrias, por este aniversario de nuestra independencia. ¿Qué le dices? Bueno, nosotros lo único que le decimos es que felices fiestas patrias. Siéndanse orgullosos de estar aquí, en este país, y que sigamos para adelante nada más y vayan a Puerto Escondido. Y si no, bueno, en sus casas traten de hacerlo mejor y ese es suficiente para pasarla bien esta fiesta. Perfecto, gracias, Erick. Y que la vean bien en este festival, a Festival de Comida Criolla y Marina, en el restaurante Puerto Escondido, en Chorrios. Muy bien, amigos, hasta aquí esta entrevista.